Se trata de un día señalado para la democracia española y para recordar los valores fundamentales que la Constitución defiende. Así lo ha destacado el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, durante el acto celebrado en la ciudad con motivo del 45 aniversario de la Constitución Española. Landaluce presidió el acto junto a la delegada territorial de salud de la Junta de Andalucía en Cádiz, Eva Pajares, la presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Susana Pérez, el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce, o la secretaria local del Partido Socialista en Algeciras, Rocío Arrabal, entre otros. Hoy, más que nunca, tenemos que poner día a día el trabajo por delante que guió el compromiso en la transición, cuando el entendimiento y el consenso fueron la piedra angular para asegurar la igualdad entre todos los españoles. Decimos sí a la democracia, decimos sí a la separación de poderes, decimos sí a la igualdad entre españoles, sí a la solidaridad entre los territorios y desde Algeciras decimos sí a la Constitución, en esa convivencia que todos los españoles nos hemos marcado, porque no solo queremos tener un gran presente, sino un mejor futuro. Porque hoy nuestra Constitución cumple 45 años. Yo, aparte de lo que ha dicho el alcalde, simplemente decir que la democracia, la libertad y el progreso siempre debe de unirnos a todos los partidos. Así que, bueno, eso es lo que venimos a hacer hoy aquí, a unirnos por esa democracia, a defenderla. Y esa izada de bandera que se ha hecho hace unos instantes es muestra de ello. Bueno, nuestra Constitución cumple 45 años y hoy, más que nunca, tenemos que defenderla. Tenemos que defender lo que defiende la Constitución, que es nuestra carta magna, y tenemos que defender la igualdad en todas las comunidades autónomas de España y tenemos que defender la libertad, que es lo que defiende la Constitución. Al igual que Algeciras, diferentes municipios del campo de Gibraltar y el resto de la geografía española celebraron actos con motivo de la Constitución española, con un acto central e institucional en el Congreso de los Diputados.